Las aves son animales que provocan gran admiración y asombro en las personas, debido a sus variados comportamientos, su apariencia y la gran diversidad en el mundo. Te invitamos a conocer 10 datos curiosos sobre las aves, estamos seguros que te asombrarán. Y bienvenidos al canal El Mundo de las Aves. 1. El ave más grande y la más pequeña del mundo. ¿Sabías que la avestruz es conocida como el ave más grande y pesada del mundo? Los adultos pueden pesar hasta 150 kilos y alcanzar una altura de 3 metros. Por otro lado, el ave más pequeña del mundo es el zunzuncito, que mide en promedio 5 centímetros, casi del tamaño de un dedo pulgar. 2. Aves que se embriagan. Al parecer, los humanos no son los únicos que utilizan el alcohol con fines recreativos. Algunas aves pueden experimentar la embriaguez debido al consumo de vallas fermentadas. Este es el caso del Ampelis europeo, un pájaro que tiene la capacidad de metabolizar el alcohol producido por la fermentación de vallas maduras. Sin embargo, si consumen más de lo debido, comienzan a mostrar signos de intoxicación, como mareo o desorientación. 3. Aves que imitan el habla humana. Los loros del Amazonas, loros grises africanos, cacatúas y periquitos, son muy conocidos por su capacidad de imitar palabras. 4. Sin embargo, no son los únicos que cuentan con esa habilidad. También los cuervos son capaces de aprender el lenguaje humano. Y el miná del Himalaya es considerada como el mejor imitador de la voz humana. 4. Las aves más inteligentes. Aunque el cerebro de las aves no supera el tamaño de un fruto seco, Estos animales se encuentran lejos de ser simples o tontas. Al contrario, poseen capacidades sorprendentes y difíciles de imaginar. Entre las más inteligentes se encuentran los cuervos y diversos loros y guacamayas. Los cuervos y algunos loros como el kia son capaces de utilizar herramientas para obtener alimentos y resolver problemas. Y el oro gris africano destaca por ser capaz de aprender y repetir alrededor de 150 palabras. 5. El ave que vuela sin parar. Entre las curiosidades de las aves, es importante mencionar al vencejo común. Una especie que permanece alrededor de un año en el aire, sin aterrizar. La razón de esto se debe a que el vencejo posee unas alas muy largas y patas muy cortas, de manera que no pueden despegar del suelo o cualquier otra superficie plana, por lo cual prefieren estar en el aire. Esta increíble ave se alimenta e incluso duerme en el aire. Antes de continuar, por favor, regálanos un me gusta y no olvides suscribirte al canal. 6. Aves venenosas. Las aves del género pitowí representan un gran ejemplo del popular dicho «somos lo que comemos», ya que estas aves no generan su propio veneno, sino más bien lo consiguen a partir de algunos escarabajos venenosos que consumen. El veneno del pitowí se encuentra principalmente en las plumas y piel, y es bastante letal, pudiendo llegar a matar aves de gran tamaño, serpientes y hasta humanos. 7. El volador más grande. Como se mencionó, el avestruz es el ave más grande del mundo, pero el puesto al ave más grande capaz de volar se lo lleva el cóndor andino. Esta ave puede llegar a pesar más de 15 kilos, y la envergadura de sus alas puede llegar hasta los 3 metros de longitud. 8. Fieles hasta la muerte. Muchas aves son monógamas, es decir, que se reproducen solamente con una pareja. Las especies más conocidas con este comportamiento son algunas especies de loros, cóndores y pingüinos. En muchos casos, estos animales dejan de reproducirse si su pareja muere, y se han reportado que muchos de ellos dejan incluso de comer y eventualmente mueren. 9. No todas tienen alas. Aunque parece imposible imaginar un ave sin alas para volar, no todas tienen estas estructuras. Este es el caso de Kiwi. De hecho, su nombre científico, Apteryx, significa sin alas, en griego. 10. El color de los flamencos. Los flamencos se caracterizan por su llamativa coloración rosada y parda. Sin embargo, este no es su color natural. La forma en que estas aves adquieren estos colores, se debe a su alimentación, en concreto, a los crustáceos. ¿Qué te parecieron estos 10 datos curiosos sobre las aves? ¿Cuál de ellos conocías? Por favor, regálanos un me gusta o deja un comentario para saber tu opinión. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video.